¿Qué tal chicos? Hoy lunes 11, empezamos una nueva semana y vamos a ver lo que es la parte de trigonometría. Vamos a ver razones trigonométricas en triángulos rectángulos de ángulos agudos. Recuerden que trigonometría lo ven en su cuaderno de geometría. Empezamos. Vamos viendo, razones trigonométricas de ángulos agudos. Para esto hay que recordar el teorema de Pitágoras. Si yo tengo un triángulo recto, un triángulo rectángulo, tenemos recto en este punto y tenemos alfa y beta. A beta se le opone B, a alfa se le opone A y al ángulo recto se le opone C, como lados. Para el ángulo alfa, A es el cateto opuesto, para alfa sería cateto opuesto A, B sería el cateto adyacente y C sería la hipotenusa. Para el ángulo alfa, ¿correcto? Si fuera para el ángulo beta, para el ángulo beta B es el cateto opuesto, A es el cateto adyacente y C sería la hipotenusa. Recordando el teorema de Pitágoras que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, o sea, de A cuadrado más B cuadrado. Además, en este triángulo rectángulo se cumple de cosas, que alfa más beta es igual a qué? Es igual a 90 grados. ¿Cuáles son las razones trigonométricas que vamos a estudiar? Seno de alfa, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Fíjense que aquí hago la aclaración, CO es cateto opuesto y CA es cateto adyacente, y H sería la hipotenusa. También hay que saber esto, razones trigonométricas recíprocas. ¿Cuándo son recíprocas? Cuando obtenemos 1, al multiplicarlas. Seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Fíjense que estamos hablando del mismo ángulo. Tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. Coseno de alfa es igual a secante de alfa, y esto es igual a 1. Razones trigonométricas complementarias. RT significa razones trigonométricas. ¿Cuándo son complementarias? Recordar que alfa más beta tiene que ser igual a 90, o sea, los dos ángulos agudos tienen que ser igual a 90, se va a cumplir lo siguiente. Que seno de alfa va a ser igual a coseno de beta. Fíjense que seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo. Coseno de alfa es igual a seno de beta, cotangente de alfa es igual a tangente de beta, tangente de alfa es igual a cotangente de beta, secante de alfa es igual a cosecante de beta, cosecante de alfa es igual a secante de beta. Ya con esta parte de la teoría vamos a pasar a resolver los ejercicios. El primer ejercicio nos dice, en el gráfico calcular el valor de n. Yo tengo un cateto que es, ¿qué cosa? 2n, el otro cateto es 4n-1 y el otro es 17. Por el teorema de Pitágoras yo voy a decir, ¿qué cosa? Que voy a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 2n al cuadrado más 4n-1 al cuadrado. Entonces yo voy a tener 17 al cuadrado sería 289, es igual a 4n al cuadrado más 16n menos 8n más 1. 16 más 4 sería 20n al cuadrado menos 8n, y ese 289 pasaría a restar. Entonces más 1 menos 289 me va a quedar menos 288. Voy a simplificar. ¿Qué me quedaría? Le saco cuarta a cada uno, 5n al cuadrado menos 2n al cuadrado menos 72. Ahora yo aplico método del aspa, 5n y n más 18 menos 4, 18 por 4 es 72. Y si multiplicamos en aspa, yo digo 5 por 4 menos 20 y 18n. Y al sumar algebráicamente me queda menos 2n. Entonces me voy a tomar 5n más 18 va a ser igual a 0, y n menos 4 es igual a 0. Al despejar n me sale 18 quintos, y el otro n me sale igual a 4. Entonces me quedaría con n igual a 4. ¿Sí? Ahí está. N igual a 4. El ejercicio número 2 nos dice, un terreno que tiene forma de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es 300, si la tangente de uno de sus ángulos agudos es 2,4, calcula la longitud del cateto mayor. Bueno, como nos dice que es un terreno en forma triangular, ¿sí? Y me está diciendo que la tangente de uno de los ángulos, yo puedo poner de este que sea alfa, entonces es igual a 2,4. Este 2,4 que está en decimal, yo lo paso a fracción. ¿Y cómo se pasaba a fracción cuando era un decimal exacto? 24 sobre 10. Al simplificarlo me queda 12 sobre 5. Y yo sé que la tangente era igual a qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué significa? Que 12 va a ser el cateto opuesto y 5 el cateto adyacente. Ahora, 12, el cateto opuesto a alfa, sería el que está acá arriba, 12K le pongo acá 5K, y la hipotenusa la tengo que hallar ¿cómo? Con pitahoras. ¿Qué digo? La hipotenusa al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Resolviendo pitahoras me va a salir la hipotenusa 13, entonces sería 13K. Como saben que me dan el perímetro aquí, que es 300, esta parte de aquí, entonces yo digo 12K más 13K más 5K, es igual a 300. donde 30K es igual a 300, y K tendría un valor igual a 10. Pero me piden hallar calcular la longitud del cateto mayor. El cateto mayor sería 12K, o sea, 12 por 10, 120. El ejercicio 3 me decía, simplifica 2 seno de 50 sobre coseno de 40 más 6 cotangente de 60 sobre tangente de 30 más 4 secante de 20 cosecante de 70. Este ejercicio lo vamos a resolver con lo que son razones trigonométricas complementarias. ¿Cómo así? Yo tengo, recordamos, ¿se acuerdan que yo les decía seno de un ángulo es igual a coseno del otro ángulo, siempre y cuando esos dos ángulos sumasen 90? Entonces yo tengo que seno de 50 es igual a coseno de 40, porque 50 más 40 es 90. Cotangente de 60 es igual a tangente de 30. Recuerden, cotangente y tangente son iguales cuando estos dos suman 90. Secante de 20 es igual a cosecante de 70. Entonces, secante y cosecante son iguales cuando estos dos suman 90. Entonces, como yo tenía que acá era seno de 50, yo lo puedo reemplazar por coseno de 40. Como yo acá tenía cotangente de 60, yo lo puedo reemplazar por tangente de 30. Y yo acá tenía acá secante de 20, y lo puedo reemplazar por cosecante de 20. Y al reemplazar lo que obtengo, voy a simplificar lo que tengo abajo. Y nada, me va a quedar 2 más 6 más 4, que me va a dar acá igual a 12. Último ejercicio. Nos dice en un triángulo rectángulo ABC recto en C. Yo dibujo mi triángulo rectángulo y lo pongo recto en C. Significa que el ángulo de 90 grados va a estar en C. Se sabe que seno de A es igual a 15 diecisiete agos. Calcula el valor de R que es igual a 5 por secante de B más 4 tercios. Vamos viendo. Seno de A es igual a 15 diecisiete agos. Yo sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. De A. Entonces yo digo, de A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Conociendo yo dos catetos, yo puedo hallar el cateto que me falta, ¿verdad? Entonces yo digo, diecisiete al cuadrado, que sería la hipotenusa por pitágoras, es igual a 15 al cuadrado más A al cuadrado. Y resolviendo esta ecuación, me da el valor de A igual a 8. Ahora, yo ya tengo 8, entonces me piden hallar R igual 5 secante de B es igual a 4 tercios. Fíjense que yo digo 5 por secante de B, del de arriba, no de A, de B. La secante es, ¿qué cosa? Hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa que sería diecisiete sobre cateto adyacente, que es quince. Aquí lo puedo simplificar, ¿por qué? Porque está multiplicando, pero yo no puedo simplificar con el de acá. Ahora, saco y me sale diecisiete tercios más cuatro tercios. Como son fracciones homogéneas, yo sumo los numeradores y me da veintiún tercios, que es igual a diecisiete. Perdón, veintiún tercios, que es igual a siete. ¿Listo? Para los que tienen su libro, van a trabajar en su libro de actividades, la página 50 y 51, y la 52 en nivel 1. Y para los que no tienen libro, pueden trabajar su ficha. ¿Listo? Esto sería todo. Muchas gracias.